Regresamos a la realidad de nuestra provincia, Sonia, para hablar de lo que significa la paritaria docente y el reconocimiento del ministro de Gobierno, Pablo Farías, respecto a que seguramente no comenzarán las clases, pero sí habrá una propuesta superadora. El ministro de Gobierno volvió a defender la propuesta salarial hecha a docentes y trabajadores estatales. Para Pablo Farías, el inicio de clases peligra por la falta de paritarias a nivel nacional. El inicio de clases está amenazado ya desde el mismo momento que los gremios docentes han planteado la posibilidad de un paro nacional, que eso se va a estar confirmando en las próximas horas, pero seguramente ese paro que va a ser para todo el país también impacta en la provincia. Lo que plantean sobre la propuesta de la provincia es que puede no ser aprobada en las asambleas que se están desarrollando entre hoy y mañana. Pero más allá de eso, nosotros, ya este es el cuarto año que nos toca un inicio de clases complicado, donde las clases inician con una medida de fuerza, y siempre estuvimos cruzados en la provincia con el conflicto nacional. El conflicto nacional hoy está presente, yo diría que la falta de paritarias a nivel nacional es la decisión nacional que se ha tomado de no convocar a paritarios los gremios, ha profundizado todos los conflictos en el país, y la provincia de Santa Fe no escapa a eso. Nosotros hemos hecho una propuesta que tiene que ver con lo más exitoso que tuvo la política salarial del 2018 en la provincia de Santa Fe, que es la aplicación de la cláusula gatillo. Lo que le estamos proponiendo a los docentes y al resto de los trabajadores de la administración pública es seguir aplicando esa cláusula gatillo, es darle la tranquilidad de que los salarios se van a seguir actualizando de acuerdo a la inflación. Creemos que es una propuesta hoy superadora de la mayoría de las propuestas que se están discutiendo en el resto de las provincias. El resto de las provincias está discutiendo cómo recuperar salario perdido el año pasado en porcentajes que van del 10, del 15 y hasta el 20%. La realidad de los trabajadores santafesinos del Estado es que no han perdido frente a la inflación. Y el resto de las provincias también está discutiendo la posibilidad de aplicar una cláusula gatillo, que aquí de hecho se aplicó y le proponemos seguir aplicándola. Así que creemos que estamos en una buena situación, pero atravesados por una conflictividad nacional que de todos modos va a impedir el comienzo de cláusula.